Bienvenidos a Economía Empresarial, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los tipos de bienes, vamos a conocer todas sus características y a conocer más de su clasificación según su objetivo. Bien chicos, en Economía el concepto de bienes hace referencia a estos bienes materiales que satisfacen de alguna manera las necesidades humanas, ¿sí? Hay una amplia tipología de bienes claramente que es la que vamos a ver en esta oportunidad, entonces para hablar de ellas y de sus características debemos claramente ordenarlos por categorías, por tanto tendríamos entonces bienes según su grado de escasez, según su función, bienes según el grado de transformación, bienes según la facilidad de acceder a ellos y por último bienes según la relación con la renta, ¿sí? Antes de entrar a detallar cada uno de ellos veamos este pequeño esquema que construí para ustedes para que identifiquemos en cuál ubicamos cada tipo de bien. Bien, inicialmente tenemos el grado de escasez y de éste se componen los bienes libres y los bienes económicos, seguido de éste tenemos los bienes de funcionalidad y aquí encontramos los bienes de consumo y bienes de inversión, tendremos también el grado de transformación y aquí encontramos los bienes intermedios y bienes finales, en cuanto a la facilidad de acceso encontramos bienes públicos, bienes privados y bienes de propiedad privada y por último tendríamos los bienes según la renta, clasificados según bienes normales, bienes superiores y bienes de primera necesidad y por último bienes inferiores. Bien, comencemos con él, con los bienes según su grado de escasez. Bien, si tenemos en cuenta el grado de escasez podemos hablar de dos tipos de bienes, estos tipos de bienes son bienes libres y bienes económicos, en cuanto a los bienes libres podemos decir que son ilimitados y que de ahí procede su nombre, esto significa que su acceso es libre y que todo el mundo puede acceder a él. Ejemplo, el aire que usted respira, el oxígeno, ¿sí? Es un ejemplo claro de un bien libre. Si hablamos de bienes económicos podemos decir que son bienes a los que no todo el mundo puede acceder, ¿sí? Dadas claramente sus características. Un ejemplo de esto es el petróleo. Bien, sigamos con los bienes según su funcionalidad. Si atendemos a la funcionalidad de los bienes, podemos distinguir entre bienes de consumo, bienes intermedios o bienes de inversión. En cuanto a los bienes de consumo podemos decir que estos hacen referencia a los bienes que utilizamos cada día. ¿Cuáles son esos bienes que usted utiliza cada día? Ejemplo, su vehículo, ya sea carro, moto, bicicleta, restaurantes, la casa, el uso de alimentos, etcétera, etcétera, ¿sí? Los bienes de consumo hacen referencia a todos este tipo de bienes que utilizamos en nuestro día a día cotidiano. Si hablamos de bienes de inversión podemos decir que también son conocidos como bienes de capital, ¿sí? O bienes de producción o bienes de equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos que nos sirven para obtener un beneficio posterior a ellos. Por ejemplo, si compramos un portátil, un equipo, ¿sí? Pues es para uso posterior claramente a nuestra necesidad, ¿sí? O para usarlo en el trabajo. O si realizamos un préstamo en el banco, claramente es para usarlo en un periodo de tiempo determinado. Bien, en cuanto a este tipo de bien podemos decir que algunas veces se incluyen en esta clasificación los bienes intermedios. Bien, ¿qué son los bienes que mediante su transformación se convierten en otros bienes intermedios o bienes de consumo? Por ejemplo, ¿sí? Unas tablas, ¿sí? Nosotros sacamos las tablas de la madera. O ejemplo, la harina, ¿sí? Sin embargo, consideramos más apropiados incluir los bienes intermedios en la siguiente clasificación. Entremos a hablar de los bienes según su grado de transformación. Bien, también hemos mencionado los tipos de bienes según su grado de transformación, así que aquí podemos distinguir entre bienes intermedios o bienes finales. Hablemos de los intermedios o también llamados materias primas. Estos bienes se utilizan para producir otro tipo de bienes, ¿sí? Es decir, que su vida no acaba en el ciclo productivo. Por ejemplo, la harina, que inicialmente lo vimos en el bien anterior, ya después de ser producida claramente no sirve para producir pan, arepas, etcétera, etcétera. ¿Sí? A eso hacemos referencia con los bienes intermedios. Estos bienes que no terminan su ciclo de vida cuando ya están producidos, sino que están listos para ser consumidos. Los bienes finales son los que ya están preparados para ser consumidos. Por ejemplo, el pan, una bolsa de papas, una gaseosa, que lo único que usted debe hacer es únicamente abrir la bolsa para consumir el alimento. A eso hace referencia con los bienes finales. Bien, hablemos un poco de bienes según la facilidad de acceso. En cuanto a la facilidad de acceso, podemos diferenciarlos entre bienes públicos, bienes privados y bienes de propiedad privada. En cuanto a los bienes públicos, podemos decir que son los más asequibles porque nos pertenecen a la sociedad en general. Ejemplo, escuelas, escuelas públicas, parque, transporte público, etcétera, etcétera. En cuanto a los bienes privados, son los menos accesibles porque sólo pueden ser utilizados por sus dueños. Ejemplo, una casa, una casa campo, un carro. Usted no entra a un carro sin que el dueño no lo autorice, claramente. Y hablando de bienes de propiedad privada, sí, estos son los bienes de dueños particulares, pero que están destinados para ser utilizados por el público. ¿Qué quiere decir esto? Que en general, ejemplo, un bien de propiedad privada dice que son estos bienes de dueños particulares, pero que finalmente el objetivo es que sean utilizados por el público en general. Restaurantes, hoteles, casa campo, los diferentes club, etcétera, etcétera. Por último, veamos los bienes según la renta. En cuanto a los bienes según la renta, finalmente, es una de las distinciones más importantes. Son los bienes según la renta, es decir, la demanda de bienes según la renta disponible. Podemos diferenciar en este apartado entre bienes normales y bienes inferiores. En cuanto a los bienes normales, podemos decir que su demanda aumenta porque aumenta la renta de las personas, ¿sí? Se da en la mayoría de los bienes, por ejemplo, unos zapatos, una tela de ropa que esté de moda, una prenda de vestir que esté de moda, etcétera. Dentro de los bienes normales también podemos distinguir otros dos tipos, que son los bienes de lujo o superior o bienes de primera necesidad. En cuanto a los bienes de lujo o superior, podemos decir que su demanda aumenta de manera más rápida que lo hace la renta de los consumidores. Un ejemplo claro de esto puede ser un yate, ¿sí? Un yate, un barque, etcétera. En cuanto a los bienes de primera necesidad, podemos decir que su demanda crece a un ritmo menor al que lo hace la renta, ¿sí? De los consumidores, por ejemplo, el pan, ¿sí? A lo que usted se acaba, usted vuelve y lo consume nuevamente. Y por último tenemos los bienes inferiores. Podemos decir que los bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye mientras que la renta de los consumidores aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que se da porque al tener más renta los consumidores prefieren productos de mayor calidad. Un ejemplo claro puede ser claramente la comida rápida, los coches de segunda mano, ¿sí? Bien. Ven, chicos, en esta oportunidad quería hablar con ustedes acerca de todos los tipos y las características que posee cada bien para que los tengamos en cuenta para la siguiente actividad a presentar. Nos vemos en una próxima oportunidad y los invito a que estén atentos al material que se carga en la plataforma. Hasta pronto.